Sombra extensas en la fábrica del alma a luz Perdidos entre cabezas, hijos y desoxidados Sangre entre las ruedas, el progreso insatisfecho Paredes moran, secretos, un grito apagado Ciudades mueron al abajo, pies de plomo viejo Relojes y las manecillas buscan tiempo muerto Cenizas en el viento, recuerdos de un fuego falso Gritamos y necos sueños, rotos, escritos Correr del futuro, sombras largas nos siguen El ruido de nuestras vidas atrapadas en ondas Gritar al vacío, un eco que no responde Entre las quietas, buscamos ojos de la tormenta Espejos rotos, reflejamentos divididos Ciegos ante el caos, obtenamos el desorden Bajo luces frías, alzamos sin ver el suelo Acorralados por el eco, voces que no se oyen Y no se desforran al abajo, pies de plomo viejo Rojo que es el plomo Relojes y las manecillas buscan tiempo muerto Buscan tiempo muerto Cenizas en el viento, recuerdos de un fuego falso Gritamos y necos sueños, rotos, escritos Escritos Correr del futuro, sombras largas nos siguen El ruido de nuestras vidas atrapadas en ondas Gritar al vacío, un eco que no responde Entre las quietas, buscamos hojas de la tormenta Escritos Correr del futuro, sinyetroll service Los cutores